Música 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 Uno de los que están con pixel, con cuadritos redondos o con redondos cuadritos son autorizados para compartir y pusieron la condición de que era con cuadritos, otros son sin cuadritos pero el de Andrea usted no la puede de una vez programar para que se comparte en Youtube No, y si no No, no, eso es personal de Andrea Entonces pues no hacemos, no hay problema No, ¿cómo que no hay problema? ¿Y usted por qué decide por la hija? Ah, no, yo no estoy diciendo, no, yo digo por mí, que me pixele a mí No, no Si estuviera aquí yo con este marcador sí, la pixelo, pero si estuviera aquí presencial Yo le pinto cuadritos en la cara con esto Sí, pero nos dijeron que no habían citas Ah, no Estamos así ya virtual ¿No va a volver a ser presencial? Yo ya no No, pero ya hay colegas míos que en el consultorio que yo tenía siguen atendiendo No, es que no queremos Queremos un Aurel Ah, pues ya estamos aquí Pero empecemos a grabar Hoy es jueves 17 de febrero del año 2022 Estamos con la famosa Andrea Juliana Garzón ¿Cómo te dicen Andrea o Juliana? Juliana Entonces, ¿qué fue esa combinación que hizo tu mamá? Pues, es que Andrea es muy común pero es un bonito nombre también Ah, bueno, entonces por ahora vemos Juliana ¿Edad? 27 años ¿En qué ciudad estás? Bogotá ¿A qué te dedicas? Yo soy contadora pública Soy egresada de la Universidad de La Salle Realicé una especialización en auditoría internacional y aseguramiento de la información Oye, y es que hay contadoras privadas me imagino que sí porque si hay tantas públicas de haber privadas Debes ser Debes ser, con seguridad Lo que pasa es que están de incógnito ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una contabilidad en una empresa bien grande? ¿Una playa, un bosque, un desierto? Una playa Playa ¿Nombre de tu papá? Luis Alfredo Garzón Suárez El mero nombre ¿Está vivo? Alfredo ¿Está vivo? ¿Vive? Sí, sí está vivo ¿Y la muchacha que está al lado tuyo, cómo llamas? Luz Mérito Barrojas Tú vives con quién Yo vivo con Mi hermana mayor Con Mi sobrino Y con mi mamá actualmente ¿Cómo llama tu hermana? Ligia Natalia Garzón ¿Y por qué mira a la mamá para preguntarle cómo llama la hermana? Yo no sé ¿En serio que no se acordaba? Porque dice todos los nombres Entonces dirá Digo todo No digo todo Natalia Natalia Entonces es Natalia Natalia Tu sobrino Juan José Listo ¿Y tú permites que tu mamá esté ahí escuchando todo lo tuyo? Ahorita sí lo estoy permitiendo Pero pues Ya después quiero no permitir ¿Y después es cuándo? Si el después ya empezó Ya nosotros empezamos el proceso Pero ahorita sí lo estoy permitiendo ¿Y cuándo le va a decir que no? Pues ya le dije Ya le he dicho varias veces que no Ah ya le he dicho varias veces que no Oiga ¿Se bloquea a su hija si usted no le sale? Sí Hágale de una vez ¿Se bloquea si no me salgo? ¿Se bloquea? ¿Cómo va a decir sus cosas privadas estando usted ahí? Ah no no Pues no sé siquiera Pues sí No sé siquiera Si ya lo ha dicho varias veces que no ¿Señor? ¿Cómo que no sé siquiera si ya te ha dicho varias veces que no? Ah no Pero en otros temas no Ella digamos quiere la consulta Es por Porque como es un tema como emocional Entonces ella De pronto cree que se olvida de hartas cosas que tiene que comentarle De pronto cree Y por qué no la deja hablar a ella A ver Julián Hable usted Pues doc Lo que pasa es que he tenido unas crisis psicóticas Por estrés Y por ansiedad Pues que me han afectado temas de memoria De concentración Entonces Lo que yo quiero es Y que me han hecho hablar incoherencias Y a veces escucho voces Y eso me hace que renuncie al trabajo A los últimos trabajos Esa es la última crisis que tuve Entonces me ha tocado Y pues eso me parece grave Y me ha tocado Hacer muchas terapias Tomar medicamentos Para poder dormir Tener muchas consultas Muchos médicos Pero un momentico Pero usted piensa que a qué velocidad escribo yo Que pena es fácil Pero es que estoy escribiendo Yo le digo cuando Listo ¿Qué más? Y pues Como que eso me da miedo A Sí a trabajar En lo mío En lo que me gusta A mí me gusta Mucho la contaduría Y también el inglés Estoy escribiendo Listo Quiero Ah bueno También tengo unos puntos De donde quiero mejorar Lo que quiero mejorar Y lo que quiero quitar de mí A ver Empecemos Bueno ¿Qué quiero mejorar de mí? Pues Ser feliz Un momentico Despacio Usted piensa que ser feliz Así es fácil Que lo dice Y sigue con otro punto Para usted ¿Qué es la felicidad? Pues O sea Tener una inteligencia emocional Fuerte y estable ¿Y qué es inteligencia emocional? Contame Para yo saber ¿Cuándo vas a ser feliz? Una salud mental Una salud mental Buena doc O sea Seré feliz cuando tenga buena salud mental Sí Listo Espera Pero yo escribo eso Cuando tenga Buena Pues para poder resolver Todas las dificultades Dificultades Ah Todas Eso no lo logró Ni Jesús Jesús no logró resolver La última dificultad Que tuvo Y lo crucificaron Y usted Va a ser feliz Cuando resuelva Todas las dificultades No va a ser feliz nunca Pues resolver algunas Ah Algunas Ya le rebajó Quiero ser feliz Cuando resuelva Algunas dificultades Como ¿Qué dificultades Quiere resolver Para yo ver Cuando vas a ser feliz? Que usted diga Listo Ya la resolví Ya soy feliz Que tengo miedos Y bloqueos Doc Miedos Y bloqueos Quiero quitar Los miedos Y los bloqueos ¿Y tiene miedo A qué? Ah A que De pronto Me salga Algo mal En el trabajo Ah no Es que le va a salir Algo mal Tarde que temprano Elon Musk Hace cohetes Y alguno que otro Le ha estallado Y le ha farcasado Elon Musk Ha invertido En bitcoins Y a veces Le ha ido mal Pues que no me afecte Emocionalmente Yo escribir A que algo Me salga mal Pero algo Le va a salir mal Doc Que yo sepa Resolver las cosas O sea Que lo que salga mal Yo lo sepa Resolver Pero si no Para eso Está internet Para consultar Es que uno No tiene por qué Sabérselas todas No Yo sé que no Tengo que sabérmelas Todas Sino que es Para que no me afecte Emocionalmente Doc Si Que no me afecte Emocionalmente O sea El problema es La afectación Emocional Si señor Listo Que más Vas a cambiar Hoy La inapetencia Porque me da Inapetencia Los granitos En la cara Porque tengo Hartos granos En la cara Eso se quita Eso es normal Todos hemos pasado Por momentos De acné Todos El no comerme Las uñas Pues ya me las He dejado De comer Pero pues no Volvermelas A comer Y el molestarme Los dedos Porque me Me dan muchos nervios Y me molesto Los dedos Harto También La caída Del cabello Porque se me ha venido Cayendo el cabello Pero también Te ha ido creciendo O no Porque El cabello Se puede caer Pero si crece Porque Me ha ido creciendo Me ha ido creciendo Pero no tanto O sea Todavía me falta Mejorar Y para que necesitas Tanto cabello Para ir a la peluquería Sí Porque Para alguna cosa Es el cabello Doc Es que Yo me voy a casar Entonces Ah Se va a casar Y es para que el marido Tenga donde agarrarla ¿Acaso estamos En la época De los pica piedras? Es que Con la crisis Se me cayó Me voy a casar Y necesito El cabello largo Y las inseguridades Doc Porque es que A veces Soy muy insegura De algunas cosas ¿Estás segura De eso? No Inseguridades Pues no tanto O sea En algunas cosas Doc Listo ¿Qué más? Y la tristeza Porque a veces Me da tristeza Entonces Quiero que no me dé tristeza Ah no Eso sí Eso sí Hay que sacarlo Porque Pobre de su Ahora novio Y posterior esposo Pues también Quiero ser La mejor Contadora Y auditora No Eso es muy difícil ¿Usted con cuántas Está compitiendo? Con miles Y usted quiere ser La mejor No Rebájele un poquito Rebájele Pero antes de las mejores No Quiero ser buena contadora Quiero ser buena contadora No Tampoco pongo La meta muy alta Porque si no la alcanza Entonces viene la depresión Bueno Quiero ser muy buena contadora Quiero ser buena contadora Y madurar emocionalmente O sea Ser una mujer de 27 años Mentalmente No No ser como una niña Sino ser una mujer De 27 años Entonces Yo pongo aquí Soy como una niña Porque usted me dice Que lo quiere ser Es porque no lo es Y si no lo es Es porque es como una niña Entonces soy como una niña ¿De cuántos años? De 27 No, en este momento ¿De qué edad te sientes? Pues ¿De cuántos en este momento? ¿De 22? No, ¿cuántos? O sea que en este momento Es una niña de 22 No Como de 27 Usted me dice Yo quiero ser Una joven de 27 Porque en este momento Soy una niña Quiero ser una Una mujer Madura de 27 años Y como es una mujer Y como es una mujer Madura de 27 años ¿En qué manual dice eso? A ver si yo la encuentro aquí En mi biblioteca Pues Es que a veces la crisis Me deja insegura O sea La crisis Einstein Semejante genio De la física atómica Albert Einstein Mire las fotos De él en internet Sacando la lengua Con el pelo así parado Burlándose de la gente Como un niño Y era Albert Einstein Sí, yo ya lo hice Ah, bueno Entonces soy como una niña Quiero ser una joven de 27 Que tome decisiones De mi vida Esa es Porque mire Que hasta para eso Necesito que la mamá Estuviera ahí Es que a veces Se me olvida recordarlo Y para qué inventaron Los papelitos Para qué inventaron El teléfono Con los memos No es para escribir Pues sí Ah, pues sí Ahí está pillada Y la mamá Le está acotejando Que usted todavía No sea la de 27 años Porque la mamá Quiere intervenir Y quiere hablar por usted Y quiere O sea Que usted todavía No se suelta Hasta para contestarme Cómo se llamaba Su hermana Le preguntó a su mamá Si hiciera así Y quedó grabado Fue por los nombres Tan largos Por los nombres Tan largos Es que No, y para qué Pero es que usted Tampoco le dice Yo dije Cómo se llama su hermana Cómo la llama usted Natalia Eso es Yo para qué Ni todos los nombres Largos Esto acaso Es una notaría No Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quitarme los medicamentos Y no estar más O sea Sí estar con doctores Pero Pero No tantos No Mire Yo no soy médico Ni soy psicólogo Por lo tanto Yo no puedo quitar medicamentos Me meto en un problema Con el gremio médico Si a usted le pasara algo Por haber suspendido El medicamento Lo que sí Es que cuando usted Vea que ya no lo necesita Usted misma Toma la decisión Y los tiene que ir quitando De a poquito No los puede quitar de golpe Porque su organismo Se ha ido adaptando A esos medicamentos Ya ha habido Una Farmacodependencia Y si se suspende de golpe El organismo reacciona No, yo sé que se toca De a poquitos De a poquitos Y usted misma Cuando usted considere ¿Para qué me estoy tomando ya esto? Si esto ya no me da falta Y ya tomé la decisión De tomar Las riendas de mi vida Ya voy a enfrentar la vida Que el problema que usted tiene Es enfrentarse a la vida Todavía no ha salido Debajo de mamá gallina Es verdad Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ser más independiente Listo Quiero cocinar Y quiero manejar Ay, ¿qué le impide cocinar? Es que su mamá Le prohíbe Le entrar a la cocina No No Yo he cocinado Ah, no, para eso Si no que ¿Qué? Si no que es que A veces me da miedo Que se quemen las cosas O algo Ay, ¿qué pasa si se queman las cosas? A todos se nos han quemado las cosas Es que nadie nació aprendido Y además Hay unos relojitos para cocinar Diga, la zona que compre uno Vale 10 mil pesos Y usted le programa El tiempo que dura El huevo Que dura el pescado Que dura la torta Usted lo programa Esto en las recetas Sí, no Pues igual Está en los hornos microondas También Ah, entonces ¿Cuál es el problema? No, yo no voy a escribir eso Qué pena No pongamos otra cosa distinta Tener miedo Quitar el miedo a los jefes ¿A los jefes? Eso sí Ahí sí dijo lo que es Que no me afecte Cuando me corrigen Ni nada Sino que yo pueda Entender las correcciones Que hacen bien O sea, que no me afecte Listo ¿Qué más? Hay que hablar el inglés bien Porque es que Pero es que qué ¿Cómo hay que hablar el inglés bien? Es que usted está viviendo en Londres No, doctor Pero es que yo sí quiero salir del país No ha podido todavía Solucionar sus problemas nacionales Sus problemas locales Y ya está pensando en irse a enfrentar A unos ingleses allá Debajo del reloj Big Ben No, no, no Primero solucionen lo de aquí Antes de pensar en irse para allá No ha podido entenderse con los jefes Que hablan español Que son colombianos como usted Para ir a hablar con jefes norteamericanos No Pues es que a mí me gusta Yo estoy estudiando inglés Y a mí me gusta mucho el inglés Vea, el hecho de que le guste mucho el inglés No quiere decir que usted está incapacitada Y se enfrenta a una contabilidad En la cadena de almacenes Target De Norteamérica Con unos jefes gringos El hecho de que a usted le guste eso No quiere ir que está capacitada para el otro Está bien que usted quiere ir de paseo Si es que su mamá tiene todo ese montón de dinero Ay, no Entonces, no Entonces, por ahora olvídese del inglés No, es que Pues la idea es ir con 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 Leo Con mi prometido La idea es ir a Estados Unidos O a Londres con mi prometido ¿Y a qué? Pues a conocer Para conocer Vea, yo viajo por el mundo Y yo no hablo inglés No hablo italiano Y mucho menos noruego ¿Se habla inglés? No, yo no hablo inglés Yo no lo he visto Yo no lo he visto Yo más o menos lo leo Pero de hablarlo Yo lo he visto en los videos No, no, no Esos son videos Usted sabe que los videos pueden con todo O sea Pero vea Yo viajo con este aparato Celular Y esto habla cualquier idioma No, lo que pasa es que ya De pronto es porque ya está haciendo un curso Y le gustaría mejor Es que yo estoy haciendo un curso Yo estoy haciendo un curso en Open English Y quiero que me vaya mejor O sea, quiero Quiero de verdad Quitarme el miedo A A no hablar en inglés Y Y hablar con profesores norteamericanos Vea, hay prioridades para resolver las cosas Los problemas se resuelven siguiendo un orden Y los problemas en la solución tienen prioridades Y usted ahora tiene unas prioridades Mejorarme mentalmente No es que usted no está mal mentalmente Usted lo que tiene es miedo A salir Del gallinero Eso es todo Demasiado mimada Y tiene miedo de enfrentarse a personas distintas a su mamá Eso es todo Eso es lo que usted No ha podido enfrentar todavía Y por eso lo somatiza de diferentes maneras Entonces vamos a resolver eso primero Y lo otro ya En otra sesión Se resolverá Pero por ahora hay cosas más importantes Que decir I am Juliana I am from Colombia I am very happy Because Aurelio No, no, no Usted no tiene que ir a decir nada de eso No, deja que Leo se encargue de eso Bueno Pues Es que a mí sí me gusta Doc Y pues Y él habla inglés bien Y a mí me gusta porque Pues porque Uno habla sobre la comida típica en su país Uno habla sobre Sobre los platos típicos Sobre todo lo que Sobre todo lo que hay acá en Colombia Y yo también sé hablar inglés Yo ya he visto Yo vi un documental en History Channel en inglés Sobre el museo Que a mí me gusta hacer eso Ah, entonces cuál es el problema No, no No, no Ahora vamos a lo más importante Eso del inglés no la está afectando Eso del inglés le está gustando Pero ahora no vinimos a resolver lo que le está gustando Sino lo que la está afectando Los miedos Eso sí ¿A qué más tiene miedos? Y la pena ¿Timidez? Timidez, sí Yo soy tímida Algunas veces Para algunas cosas, sí Pues para hablar en plico algunas veces Listo ¿Qué más? Quiero mejorar la letra Y acordarme de lo que aprendí No, eso ni lo voy a tocar Ahora hay cosas más importantes para resolver ¿Qué importa que tenga letra de médico? No Vamos con cosas importantes ¿Qué más? Doc, que a mí se me olvidan cosas A mí también ¿Para qué cree que hasta en las servilletas escribo? Mire, esto es una servilleta Y acabo de escribir la servilleta Mire Mire Mire, papelitos por todas partes Vea Mire En las servilletas Vea Eso es normal Para eso inventaron los papelitos Y para eso inventaron el celular Y los venden de todos los colores Vea Yo los compro al por mayor Vea Mire Está sin abrir Está sin abrir ¿Y por qué está sin abrir? Porque se me olvidaba abrirlo Listo, otra cosa Pues Sí, Doc Mejorar todo lo que tenga emocionalmente O sea Lo más importante Lo más importante O sea, quitarme sí Como los bloqueos mentales Eso es importante Eso sí Ahí sí estamos de acuerdo Sí Pues para que todo fluya bien Todo tampoco Es muy difícil Pero que muchas cosas fluyan bien Porque uno no puede esperar A que todo fluya para ser feliz Es verdad Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo Garzón Y mi abuelita Ligia ¿Son los padres de quién? De parte de mi papá Listo Entonces ahora se llama a comenzar Voy a suspender la película Para hacer un corte Dame Se hace cómoda Bueno Bueno Entonces voy a Disculpe Doc Antes de salirme Dentro de las recomendaciones O algo que leí anoche De lo que mandaron Leí Leí Un momento Un momento Si quiere escuché bien Leí Si eso lo tenía que leer Era Juliana Ah ya 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 Bueno O sea que Juliana no lo ha leído Yo lo expliqué claro Le expliqué claro Es que Schumer se mandó como un ¿Cómo se llama eso? Una sección de preguntas y respuestas Y un video para mirar No, no Un Bueno Como unas evidencias Unas cosas ¿Cómo es que se llama eso? Como un catálogo No, sino como Un folleto Un folleto Había un folleto Había otra que dice preguntas y respuestas Y otro era un video No, no, el folletico El folletico Dice algo como que Posiblemente Puede ocurrir Que ella quede Digamos Que se sienta Como con un vacío O que de pronto Quede como nerviosa O Como muy cansada La pregunta es Ella tiene hoy Como una terapia Por la tarde Su merced nos avisa Si es recomendable Que la tome No, no, no Vuelvo y repito Yo no puedo quitar nada ¿Qué van a? No, no Digamos Porque si ella se va a sentir Eso Como ella se sienta Al final Ella decide Si sí o si no Pero Lo primero que tienen que hacer Es ya leer La información que le mandé O sea Que yo voy a suspender Diez minutos Mientras Juliana Juliana Ve el video Y lee Por lo menos Las primeras preguntas De la sección Que llama Preguntas y respuestas Imagínense Lo que estamos tratando De solucionar Y me estoy dando cuenta Que hasta en eso La mamá decidió Por Juliana Que podía ella leer Y que no podía leer La señora Que me agregó Al whatsapp Me envió esto Yo también Se lo envié anoche Ah, ok Es un video De lo que es Lo que te conté De lo que es la terapia Entonces suspendo Diez minutos Listo Para que vean Para que vean Para que vean Para que sea Juliana Quien la vea Bueno Ya se bien Hola Hola doctor Bueno Ahora si activa La cámara Ya Abajo hay tres botones Dos azules Y uno rojo El botón azul Del centro De la cámara Si doc Ya está activa La cámara Pero yo no la estoy viendo Ahora si ya Ya si te veo Ahora en que tienes Puesta la cámara Porque veo que se mueve Cuando tu te mueves En mi rostro Doctor Ahí la tienes puesta Si Listo Y apoyada en que La tienes con la mano No El computador está En tus piernas Sobre una mesa Ah pero la mesa La tienes en tus piernas La mesa está Si Entonces En tus piernas Tienen la mesa En la mesa El computador Ajá Si señor Porque es que eso Se está moviendo mucho No hay forma De poner una mesa Que sea quieta Está quieta Quieta Ojalá viera el video Eso parece un barco Sube y baja Pero si está Si está O sea Tengo En una mesa En una mesa Está El computador Pero la mesa La tienes puesta En tus piernas O sea que te está Maltratando Te está No No me está maltratando Está La mesa está Es Alta Y no me está maltratando Entonces quién será La que se mueve Ah bueno Entonces es tu silla La que se mueve Debe ser la cama Ah listo Entonces sí es la cama La que se mueve Bueno Entonces vamos a comenzar ¿Ya la mami se salió? Sí señor Ya se salió Bueno Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Quiero que me hables De algún momento De tu vida Cualquiera Niña O niña Triste O con miedo Abuelo O abuelita Uno Eeeh 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 Era de día O de noche Era de noche ¿Y qué está sucediendo? Doc No recuerdo nada Niña Ah lo importante Es que es de noche Entonces mientras Recuerdas algo Dime eso Que estás pensando Ya ahora sí Estoy recordando Eeeh A mi abuelo Caminando conmigo Por el parque Eeeh Si estábamos caminando Si estábamos caminando ¿Y estás contenta? Si pues Yo le escuchaba Sus historias Ajá Pues no contenta Si no Pues obviamente Causa tristeza Obviamente Que causa tristeza ¿Qué más con el abuelo? Señor ¿Cómo así que Obviamente Causa tristeza? No O sea Pues no 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 tengo tristeza No Oye Como dijiste Obviamente Causa tristeza No No tengo tristeza Muy bien Eso me imaginé Ahora Que estás allí Con el abuelo Vamos a otro momento En tu vida Contaré uno a cinco Y me lo dices Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Si era de día O es de noche Pues Estoy En una bicicleta Ajá ¿Y estás ¿Y estás contenta? Sí Estoy montando bicicleta Eso Súper Disfruta esa bicicleta Siente el aire Siente la libertad Entonces Mientras disfrutas Esa bicicleta Vamos a otro momento En tu vida Uno Dos Otro momento Tres Estoy manejando ¿Y cómo te sientes? Bien Feliz Claro Disfruta ese volante Disfruta Que eso te lleva Donde quieres Gózalo Mientras estás allí Contenta manejando Ve profunda Otro momento Uno Dos Otro momento Tres Estoy Casándome Comprando Comprando la casa Estoy comprando La casa Bueno Ese Lo está Comprando Él Ajá Vamos Con él Mirando Que apartamento Queremos Ya lo escogiste Todavía no Hay que mirar Varias opciones Estamos de acuerdo Entonces ahora Mientras miras Varias opciones Vamos a otro momento En tu vida Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Estoy estudiando Inglés ¿Estás contenta? Sí Sí Me gusta mucho Estudiar Inglés Entonces Mientras estudias Inglés Vamos a otro Momento En tu vida Uno Otro momento Dos Tres Cuatro Cinco Estoy en la Playa ¿Está bonito El día? Sí Está soleado Hay muchas Olas ¿Y con quién Estás? Estoy Con mi marido ¿Y de qué Ya te casaste? Todavía no me he Casado Estoy sola Entonces ¿Cómo haces Para estar Con tu marido? Yo quiero Entender eso Pues ahorita Estoy sola En la playa Pero Fue que Dijiste Que estabas Con tu marido Entonces Cuando no Estás sola En la playa Estás con tu marido Pues Es que Mi sueño Es ir Con él Ah Muy bien O sea Que estás En un sueño Sí Porque Pues en la Realidad Yo ya fui sola Y fue muy chévere Y fue muy chévere Ah muy bien O sea que Acabas de probar Que uno puede ser feliz Estando sola en la playa Sí Sí Uno puede estar feliz Estando solo También Muy bien Entonces Mientras disfruta De esa playa Allí sola Toda esa playa Para ti Todas esas olas Para ti Me profunda otro momento Uno Otro momento Dos Tres En el jacuzzi Estoy en el jacuzzi Me gusta mucho Me gusta mucho el jacuzzi Que vida tan bonita Playa Jacuzzi Comprando ropa Me gusta mucho el agua Que vida la tuya tan invidiable Entonces Mientras disfrutas esa agua Me profunda otro momento En tu vida Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Cinco Me gustan los conciertos También Y con quien estás allí Sola Y estás disfrutando el concierto Sí Eres feliz Estoy muy feliz Entonces siéntese muy feliz Por todos los poros Por todo tu cuerpo Por todo tu ser Y ahora Mientras disfrutas Y sientes esa felicidad Me profunda otro momento Uno Dos Tres Estoy en un karaoke ¿Y estás cantando? Sí ¿Y estás contenta? Sí Me gusta cantar mucho ¿Qué estás cantando? Cántalo para yo también escuchar Ay Dios te hizo tan bien No se equivoco Es que solo Tú te pones mejor Y tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no es cártimo Es que solo un momento Se Un momento Y un momento Cuando Dios Pensó en ti No hizo más Que sonreír Hizo un tatuaje De tu nombre ¿Y cómo sabes tú Que Dios pensó en él Y Dios le hizo así? Si Dios estaba muy ocupado Haciendo cosas grandes Un terremoto Un incendio Un COVID Yo no lo veo así Pues o sea No lo veo como algo malo No es que nadie ha dicho que sea malo Lo que pasa es que Dios está muy ocupado En cosas muy grandes Para estar pendiente de hacerlo a él así Con un tatuaje El hecho es que tú estés contenta Es lo importante Y que estés disfrutando ese karaoke allí Con toda esa gente Si Entonces ahora Mientras disfrutas ese karaoke allí Con toda esa gente Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Al fracaso ¿Y qué es el fracaso? Pues no poder uno con Llegar a la perfección ¿Y quién llegó a la perfección? ¿Usted conoce algún ser humano Que ha llegado a la perfección? Pues Conozco personas que Trabajan muy bien Hacen muy bien su trabajo Y es que Hasta ese momento De intimidad Has estado con esas personas Para seguirles el ritmo De su trabajo Y saber que lo hacen muy bien Pues Pues Doc Es lo que también estudié O sea Reconozco cuando Las personas están haciendo bien su trabajo O sea que En cuanto a O sea que eres una experta En diferentes cosas Para poder juzgar Y analizar Y calificar El trabajo de las personas No juzgar Yo no estoy juzgando Calificando Pues en el sentido de calificar Exacto O sea Puedo calificar a una persona Puedo ayudar a una persona A hacer bien su trabajo Ah no Ah no Usted está muy bien Veo que está muy bien Entonces ahora vamos a un momento En el que haya estado mal Porque ahí está muy bien Eh Cuando se murió mi abuelo Vamos hasta allá Lloré muchísimo Cuando La última Doc En la última El último robo que tuve Lloré mucho Y tomé agüita aromática El último que El último momento que tuve O sea Ajá Un Un robo Y que tiene que ver eso con el abuelo Estamos hablando del abuelo Del abuelo no Pues cuando Cuando se murió mi abuelo Pues lloré mucho Lloré muchísimo Eh Pues me tocó sentarme ¿Era que estabas par de pie? Sí Ah no Siéntese Porque es que uno de pie Se cansa mucho rato Sí Y Y fue que el abuelo se murió Sí Como sabes Pregúntale al abuelo Que si él está muerto Y me Repites lo que él diga Pregúntale A Garzón Que si él está muerto Pues Yo lo tuve en un sueño Y Y no estaba muerto No, no Pregúntale 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 Si quieres le preguntar mentalmente Pregúntale al abuelo Que si él está muerto Pues me dice que sí Listo Perfecto Te contesto que sí Conclusión Lo que está muerto es el cuerpo No el espíritu Porque te acaba de contestar el espíritu Y yo voy a aprovechar Para hacer el abuelo Dos preguntas que acostumbro Abuelo Garzón Te hago dos preguntas que acostumbro Tu nieta Juliana es fea o es linda Es linda Entonces dígaselo Dígaselo Y es inteligente o es tonta la inteligente Es inteligente Entonces también dígaselo Abuelo Tú conoces a Juliana Mucho más que yo La viste nacer Lleva tus genes por todo ese cuerpo ¿Qué le aconsejas hoy a tu nieta linda e inteligente? Que siga adelante Y que no Les fallezca Y que no les fallezca Listo Tú él graba eso en la mente y en el corazón a tu nieta linda Siga adelante Tú eres capaz Tú puedes Entonces abuelo Graba eso ¿Qué otro consejo le das? Que siga ayudando a las personas Muy bien Abuelo yo voy a leer lo que escribí con tu nieta linda e inteligente A ver que le aconsejas en cada punto Imagínate que tu nieta entró en la moda del tres A usted y a mi abuelo no nos tocó eso Cuando estuviéramos jovencitos Lo que había era tristezas o miedos No Ya la juventud moderna abuelo se inventó otra cosa Dice que la moda del tres Oye ¿Tú qué tienes? Yo tengo estrés ¿Y tú Marta qué tienes? Yo también tengo estrés ¿Y tú Oscar? Yo también estoy estresado Abuelo no sé qué es eso Pero dice que la moda del tres Y tu nieta entró en esa moda Habiendo números más bonitos El cinco Cinco dos en las manos Cinco dos en los pies Cinco vocales en el alfabeto Cinco continentes en el planeta Cinco letras La palabra éxito Ganar Vencí Jesús Por donde uno busca abuelo Está el cinco Hasta el corazón tiene cinco Sin corazón no hay vida Sin corazón no hay alegría Por todas partes el cinco Pero tu nieta linda inteligente Entró en la moda del tres No sé a quién le vio eso ¿Qué hacemos abuelo? ¿Le haces estrés o se lo retiras? Se lo retiras Si es eso Que yo no sé dónde sacó eso Dice que el tres Entonces abuelo Retírale todo el estrés A tu nieta linda Imagínate que Incluso llegó al punto de decir Dice que tengo crisis de estrés Tengo ansiedad de estrés Abuelo Definitivamente esta juventud No sé qué es lo que se inventa Retírale todo ese tres A tu nieta linda Que no podemos negar Que se puso a la moda Sí, se puso a la moda Eso no lo podemos negar Pero que moda es ese abuelo A usted a mí nos tocó Fue Hombre, hoy estoy triste Hoy estoy aburrido Hoy estoy contento Eso era lo más De lo que se hablaba Cuando estuviéramos jovencitos No, ya Ellos son high Son de la alta sociedad Tienen estrés Entonces retírale a su abuelo Entonces retiras todo Alejas un poquito Para que hay un llaverito Listo Todavía lo quitaste todo Sí Entonces abuelo En ese espacio Donde estaba el tres Colócale algo bonito A tu nieta Colócale alegría Seguridad Confianza Positivismo Optimismo Y mucho de lo mismo ¿Qué problema hay? Si ella puede llenar Ese espacio Con todo lo que quiera Colócale mucho optimismo Segurimismo Confianismo Confianismo Todo lo que más puedas De lo mismo vuelo Que quede como nueva Hoy tu nieta linda Que quede brillando Reluciente Entonces imagina abuelo Inteligente Y reluciente Su nieta Que era espectacular Abuelo ¿Cómo va tu nieta? Linda Listo Entonces vamos al punto siguiente Tenía miedo A trabajar en lo mismo Abuelo Ahí es donde se centra Casi todo lo de tu nieta Hoy Miedo A salir A enfrentar Que ya no es niña Que ya es adulta Eso es todo abuelo Que Que salga a volar Es el miedo Que tienen algunos pajaritos Cuando están en la rama Del nido O el nido de la rama Y ya tienen que salir A dar sus primeros Aletazos Y volar Por sí mismos Ese es el miedo Que tiene tu nieta Saltar de la rama Volar con alas propias Conclusión Tu nieta todavía tenía mamitis Dije Hay que quitarle eso Entonces mientras tomo café Le quitas esas mamitis A tu nieta O le digo a la abuela Entonces abuelo ¿Qué hacemos? ¿Le quitas tú esas mamitis? O le digo a la abuela Ligia que lo haga Ya que se apena de lágrimas Si es que el ojo Necesita lavarse De vez en cuando Ojo que no se lava Ojo que se ensucia Decía mi abuelo Entonces abuelo ¿Se la quitas tú O le digo a la abuela Ligia? Necesitamos que tu nieta linda Salga del nido Que mueva sus alas Que huele ella misma Entonces le pegas un empujón Ya cuando esté en el aire Tu nieta tiene que mover las alas ¿Qué hacemos abuelo? ¿La empujas? Ya que salgan las lágrimas ¿Para qué las secas? Si van a salir más Abuelo ¿Lo haces tú? O le digo a la abuela Deja que salgan esas lágrimas ¿Para qué las secas? Abuelo ¿Lo haces tú O la abuela? ¿Quién le pega el empujón? Necesitamos empujarla Una vez que ella esté en el aire Tiene que mover las alas Como decía mi abuelo Llora como niña Lo que todavía me ha madurado Como adulta Entonces deja que esa niña Llore por última vez Para que pueda darle espacio A la adulta Para que la adulta Mueva las alas Huele ella misma Déjalas correr Mientras la niña llora Yo tomo café Abuelo Abuelo ¿Cómo vas? ¿Ya le empujaste? ¿Ya le empujaste? Eso Ella verá si mueve las alas Las tiene que mover Quiera o no quiera Para volar Entonces mientras ella ejercita Las alas Yo tomo café Aquí abuelo Acompáñale en el vuelo Pero que ella misma mueva las alas Ella ya no es una pichoncita Ella ya no es una pichoncita Ya la que llore abuelo Eso le hacía falta Esa niña interior Tenía que llorar Esos miedos que tenía Juliana Juliana ¿Cómo vas ahora que estás moviendo tus alas? Y deja que salga ese lubricante Porque eso es lubricante para los ojos ¿Cómo vas? Pues triste ¿Y por qué triste? Porque estás moviendo tus propias alas Muy triste No, pues ¿por qué? Porque saliste del nido Y es que se quería quedar en ese nido más tiempo ¿Para qué? Pues sí, no Pues sí, no Pues no, sí No le huele con sus propias alas Que el abuelo la acompaña Y ahora regresa al nido a descansar Pero vaya dando unas vueltecitas por ahí por el árbol ¿Por el árbol? Sí, sí Primero por el árbol Y después se va más lejos a otros árboles A medida que va cogiendo fuerza en esas alas Vamos Vamos Regrese al nido un momento Descanse un poquito mientras yo tomo café Y alístese para otro vuelo Yo estoy caminando en el árbol Listo Pues caminando por el parque Listo, hágale pues Listo Listo, vamos para otro vuelo En cada vuelo Se van poniendo más fuertes tus alas Y podrás volar más alto y más lejos Listo Arranque para el segundo vuelo Yo tomo café esperando a que aquí usted llegue Vale a dar vueltas por allá por los otros árboles De vueltas un poquito por allá por el bosque Y luego regresa Bueno, regrese ya otra vez al nido a descansar un poquito Estoy dando vueltas No, no, regrese al nido un momentico Para que me dé tiempo a mí de tomar café Descanse un momentico ahí en el nido Porque enseguida va a ir más alto y más lejos Mientras tanto va cogiendo fuerza en esas alas Listo, ahora sí Pegue el brinco para otro vuelo Ya así puede ir más alto y más lejos Ya pegue el brinco Listo, vaya pues Pongas a volar dando vueltas por ahí Mientras yo aquí tomo café Ya puedes ir más alto Ya puedes ir más lejos Si quieres puedes subir hasta las nubes Y vuelves a bajar Puedes volar por la playa Por la orilla del mar Vuelas así bajito cerca de la arena Y vuelves a subir Luego das una vuelta así cerquita a las olas Vuelas casi que tocando las olas Y vuelves a subir Siente la libertad Siente el aire La brisa, el sol Siente como tus primas se airean al viento Ahora regresa al nido otra vez Bien Mira como vas volando ya de bien Era cuestión de pegar el brinco Y empezar a mover las alas ¿Quieres ir a dar otra vuelta? Mientras tomo café Vaya pues de otra vuelta Más lejos y más alto Puedes subir a la montaña también Al fin y al cabo usted vuela Y vuelas así por el horizonte Y bajas por la ladera Y vuelas por el valle Y luego subes tras las nubes Y vuelves No, disfrute la libertad No, ya vuelas Como toda una águila Como toda una campeona Ya puedes regresar al nido ¿Cómo te sentiste? Bien Como toda una campeona Entonces Ese miedo que tenías Al trabajar en lo tuyo Entonces lo retiras Ahora que te has dado cuenta De que es cuestión de tirar el brinco Y empezar a mover las alas Sí Tú retíralo ¿Quieres guardar un poquito de recuerdo O lo retiras todo? No, yo lo retiro todo Todo, todo Pues Sí No, yo estoy de acuerdo contigo Retíralo todo Que no quede nada Y en ese espacio Coloca seguridad Coloca confianza Alegría Motivación Reto Y ahora imagina que estás en un trabajo Imagina Y ahora sí Ahora sí A mover tu sala Reina de trabajo Pero primero te voy a explicar Que es un jefe Porque a lo mejor no sabes Que es un jefe Te voy a explicar Pero te voy a hacer algunas preguntas ¿Un jefe tiene esqueleto? ¿Huesos? Sí Listo Ese esqueleto del jefe Está metido en un costal De piel En un forro de piel Está metido Sí Listo Adentro de ese costal de piel Tiene también un montón de tripas Enredadas Es el intestino delgado ¿Tiene también una tripa gruesa Llamada colon llena de mierda? El intestino grueso Claro El intestino grueso Está lleno de caca ¿O no? Sí Listo ¿Tiene mocos en la nariz? Sí Ah, no Ya sé lo que es un jefe Entonces ahora sí Ya sabes lo que es un jefe Es un costal de piel Con 206 huesos 7 metros de tipa intestinal 2 libras de mierda 2 gramos de mocos Y hay jefes que hablan mucha mierda ¿O no? Sí Claro, los hay, los hay Que se les sale Entonces ahora sí ¿Perdonas a los jefes que hablan mucha mierda? Sí Perdónalos a todos Y ahora sí Siéntete feliz en tu trabajo Haciendo lo tuyo Lo que te gusta En la contadoría bilingüe Ah, súper Bilingüe, sí Súper, súper Entonces ahora Mientras está ahí contenta Haciendo tu trabajo Vamos a otro momento En el que anteriormente Hubieras tenido miedo Miedo al fracaso ¿Pero qué es un fracaso Para una persona inteligente? Es una oportunidad de aprendizaje Un laboratorio No es un lugar Para que los científicos Hagan fracasos De modo controlado Eso no es un laboratorio No todo No todos los experimentos En el laboratorio Funcionan Muchos fallan Pero los hombres inteligentes Y las mujeres inteligentes Aprenden Ya saben que así no se puede hacer Y aprendieron Conclusión El fracaso no existe Sino para los ignorantes Para las personas bonitas Inteligentes no existe Son oportunidades de cambio De aprendizaje Entonces retiras ese miedo Entonces todo Fuera Out Le traduzco del inglés Out Significa fuera Fuera Ahora busca ver Qué otro miedo Tenías antes O bloqueo Bloqueo mental ¿Y qué? Y un bloqueo mental Se puede retirar mentalmente Es más difícil Retirar un bloqueo físico Que hay que traer una grúa Hay que traer camiones Hay que traer tractores Martillos Obreros En cambio Un bloqueo Emocional Mental Se quita con la sola imaginación Y si alguien Tiene imaginación Son las mujeres ¿O usted conoce A alguna mujer Sin imaginación? No Todas las mujeres Tenemos imaginación Claro No la busque Que no la va a encontrar Entonces con la imaginación Empieza a romper Todos esos bloqueos Que antes había Mientras tú lo rompes Ya sabes que lo rompen Mentalmente Yo tomo café Facilísimo Más que si fueran físicos True All Al 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 entonces barre toda esa basura emocional que no te dejaba avanzar y tú pensabas que eran bloqueos claro, como no iba a ser bloqueos un montón de basura que había ahí miedos, tristezas, complejos codependencias pura basura fuera con eso ¿cómo está quedando? bien nueva, nueva vas a disfrutar vas a disfrutar esos 63 años que te faltan de vida vas a ser la sesentona más feliz de todas cuando has retirado todos los bloqueos y miedos me dices está bien entonces ahora en ese espacio que quedó libre coloca muchas plumas para que puedas volar todo lo que se te antoje y mientras tomo café vete a volar un rato vuela bien alto, bien lejos y luego regresas está una campeona ahora sí dueña de las circunstancias ahora donde antes habían problemas encuentras soluciones solusiones es la palabra que se forma con sol y vacaciones solusiones es como la persona que va a vacaciones y hay sol a disfrutar esa playa las olas solusiones ahora ves soluciones por todas partes donde antes estaban los problemas mi abuelo decía si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? y si no tienes solución ¿entonces qué cambias con la preocupación? entonces campeona ¿cómo vas? bien pues voy brillando corriendo por el parque claro, una maravilla campeona vamos a brindarle una oportunidad a este hermano espiritual o esta energía espiritual que antes estaba tratando de comunicarse contigo demos la oportunidad de que se comunique porque a lo mejor la podemos ayudar a trascender permítele que se exprese a través de tu mente hermano llevas poco o mucho tiempo con Juliana poco tiempo durante el tiempo que ha estado con esta belleza inteligente ¿qué le has causado? risa ah pues qué bueno que la hacía reír mi abuelo decía la risa es un remedio infalible ¿y qué fue lo que más admiraste de esta belleza? que se reía eso es que reír donde haya risa no hay tristeza donde haya risa no hay dolor inllevadero entonces hazla reír que ella siente ese contento por todo su ser bueno ¿qué más le causaste? ¿consciente o inconscientemente? feliz ¿en algún momento la hiciste sentir mal? no ¿en alguna vida pasada tuviste alguna relación con ella? no ¿en qué momento de la vida actual la conociste? ¿en la juventud? ya ¿y qué fue lo que te atrajo en la juventud de esta belleza? la sonrisa y la simpatía la honestidad pues qué bueno que la vuelva a tener ayúdale con eso que a partir de hoy sea la bella sonriente colombiana porque los gringos sí tienen en Disney World la bella sonriente Disney no que la bella sonriente colombiana sea Juliana bueno hermano ¿quieres continuar ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? ¿te despides ya de la bella sonriente? no no te despides de ella ¿por qué? porque es feliz sí ay qué problema hay que ella sea feliz eso no es lo que usted quería sí entonces ¿cuál problema hay? en que tú te vayas a la luz a disfrutar de las once mil vírgenes que haya once mil y todas para usted entonces te vas a la luz y dejas aquí a la bella sonriente y dejas aquí a la bella sonriente sí, se va hágale pues entonces pídale perdón a la bella sonriente si en algún momento yo no estoy diciendo que lo haya hecho sino si en algún momento inconscientemente la hizo sentir mal pídale perdón y sigue tu camino hacia la luz y tú Juliana ayuda a este hermano espiritual a trascender que siga su camino y tú conserva la sonrisa que ese sea su regalo abuelo garzón ¿cómo te parece ahora tu nieta sonriente? la bella sonriente hermosa entonces dígaselo abuelo ¿le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso a tu bella sonriente? sí entonces abrázala dale un abrazo poderoso de oso cariñoso y abuelo vuelve a examinar todo el cuerpo espiritual de tu nieta linda a ver si hay alguna otra energía o hermano espiritual con ella si hay energía espiritual pues vamos a ayudarlos abuelo Juliana permítele que se exprese hermano llevas poco o mucho tiempo con Juliana durante el tiempo que has estado con esta belleza inteligente ¿qué le has ocasionado? felicidad ajá pues qué bueno ojalá ella sí conserve ese legado que tú le estás dando de ser la más sonriente y la más alegre de todas antes de irte a la luz ¿le quieres decir algo? que sigue siendo parte de aquí listo entonces despídete y vete a la luz Juliana ayuda a este hermano espiritual a trascender que siga su camino entonces ella sabe que es bienvenida aquí listo entonces Juliana coloca mucha luz donde estaba este hermano el hermano de la alegría abuelo vuelve a examinar espiritualmente a tu nieta linda a ver si hay algún otro hermano para ayudar muchos pues abuelo ayudémoslos a todos qué problema hay Juliana los ayudas a todos a trascender a la luz que sigan su camino sí entonces envuélvelos en un manto de luz a todos y despídete de ellos que trasciendan que sigan su camino cuando se haya ido ya el último como me dices ya se fueron todos muy bien ahora llena con mucha luz todo el espacio que esta energía espiritual ocupaba mucha luz que sea la más luminosa la más brillante la más radiante de todas las julianas y vamos a la timidez timidez es una expresión que se formó con dos palabras te medís te comparás porque uno no siente timidez si es el único habitante en una isla del pacífico o el único feligres en una iglesia qué timidez va a sentir si no hay nadie con quien compararse si no hay nadie con quien medirse tanto que en Argentina alguien le dijo al otro ¿para qué te medís? ¿para qué te comparás? ¿qué ganas con saber si el otro tiene más caque en el colon? usted tiene más orina en la vejiga ¿para qué te medís? ¿qué ganas con saber si el otro tiene más moco en la nariz? usted tiene más grasa en el cuerpo ¿qué ganas con saber si el otro tiene más pecueca en los pies? usted tiene más mugre en las uñas ¿para qué te medís? ¿qué ganas con saber cuántos huesos tiene el otro? si usted tiene los mismos 206 ¿qué ganas chie con saber si el otro le van a comer más gusanos cuando se muera? ¿qué importa? la cantidad de gusanos entonces ¿para qué te medís? ¿para qué te comparás? incluyendo un jefe usted sabe que un jefe es un esqueleto metido en un forro de piel con tripas por dentro y caja en el colon y moco en la nariz un jefe entonces te vas a seguir midiendo te vas a seguir comparando o tiras a la basura tira la basura tira la tim pero me voy a seguir pues no me sigo comparando quiero seguir mejorando exacto me gustó eso quiero seguir mejorando en vez de comparando entonces tira la timidez a la basura out abuelo tu nieta linda a veces no siempre cuando no tenía hambre tenía una apetencia ah pero que una apetencia iba a tener si no tenía hambre ahí no hay nada que cambiar abuelo mira a ver si hay algo para cambiar y no lo dejas así tu abuelo tu nieta linda abuelo tenía algo que es natural en las jóvenes acné le ayudas a corregir eso le explica a tu nieta que eso es normal y eso se quita eso es normal y se quita listo déjame el punto de las uñas a mi abuelo yo me encargo de eso Julianita usted sabe que el dinero es lo que llaman un medio circulante porque circula por prostíbulos por hospitales por cárceles por la calle las monedas y los billetes y cuando uno agarra cualquier objeto de esos cualquiera eso tiene microbios y esos microbios saltan del objeto a la mano y corren a esconderse las microbias los microbios los microbitos los hay bigotudos los hay de patas largas los hay gordos los hay flacos los hay maníacos sexuales y corren a esconderse detrás de las uñas que es el escondite mejor que encuentran en una mano y allí debajo de las uñas los microbios y las microbias tienen relaciones sexuales microbianas y nacen microbitos muchos se muren y se les pudren las partes genitales y todo se va quedando ahí debajo de las uñas las microbias tienen el periodo y a donde queda todo eso ahí debajo de las uñas entonces cuando uno se muerde las uñas está masticando quien sabe cuantos microbios se estripan así como crema y dientes se les sale el semen quieres probar a que sabe todo eso no si quieres pruebe nada pierde comprobar tampoco el veneno que es algo fastidioso horripilante y repugnante sí pero eso me venenó no lo quiero hacer no qué cuento hacer eso más bien te lava las manos ocasionalmente tampoco es que deje que el mugre crezca en las manos bueno abuelo examina tu nieta linda a ver si hay algo más para cambiarlo o corregir aprovechando que ella decidió empezar hoy vida nueva los últimos 63 años de tu nieta linda es joven todavía ya está todo bien ya está lista para volar con alas propias bueno abuelo entonces aquí lo que sigue es despertar a tu nieta como la más feliz contenta y segura de todas llena de confianza te encargas tú de hacerlo sí o yes ahorita tiene terapia si acaso hay necesidad abuelo porque no hay necesidad ¿para qué? es necesario ah bueno abuelo entonces la despierta bien feliz llena de happiness por todo el body la va a despertar la terapeuta ah bueno ¿y a qué hora es la terapia abuelo? son las 10 y 45 ah no no abuelo falta mucho tiempo tu nieta tiene que ir al baño tiene que ir a comer alguna cosa no no despiértala como la más llena de happiness por todo el body te encargas tú de hacerlo sí o yes no abuelo vas a dejar a tu nieta relajada ahí en ese sillón hasta la una sí pues ya que usted es el abuelo y usted lo decide que entonces descanse y se vaya a volar con la imaginación bien lejos y bien alto tu nieta linda ahorita va a estudiar inglés ah bueno ah entonces la tienes que despertar abuelo no desperta su nieta ya de una vez para que ella vaya al baño y coma alguna cosa no porque ya se va a ir ahorita se va a ir a trabajar ahorita se va a ir a trabajar por eso abuelo tiene que despertar es que usted como está en el mundo espiritual usted le da lo mismo estar despierto que estar dormido pero tu nieta está en el mundo terrenal abuelo ella sabe dónde está ah bueno pero despiértala y ahora la vuelves a dormir cuando ya llegue el momento o le digo a la abuela usted verá abuelo si le digo a la abuela y usted sabe cómo es la abuela usted la conoce entonces abuelo la despiertas tú o le digo a la abuela última palabra día de la abuela abuela Ligia por recomendación del abuelo garzón que te tiene como miedo el abuelo me dice que seas tú la que despierte bien feliz llena de alegría abuela te lo voy a decir en inglés pero te lo traduzco llena de happiness por todo el body te traduzco llena de alegría por todo el cuerpo el abuelo dice que la despiertes tú entonces abuela procede a despertar a tu nieta linda ella se va a despertar sola hágale pues para que se despierte sola ya porque yo quiero verla bien feliz y como la veo si está eso sí porque estás tan sonriente porque porque pues me da la risa entonces vas a empezar muy feliz hoy tus últimos 63 años de vida pues es que yo tengo 27 tiene a ver muéstrenmelo donde los tiene usted es contadora y yo también entiendo contabilidad a ver donde los tiene sáquelos si ya los gastó en la cédula en la cédula no no señorita usted ya se gastó esos 27 ya no los tiene usted tiene 63 que es lo que le falta usted que es contadora tiene que saber eso mi abuelo no era contador pero él decía debe haber saldo y el saldo son 63 y eso es lo que mi abuelo tenía el saldo lo que ya se gastó mi abuelo no lo tenía es verdad entonces ¿cómo te sientes para esos 63 que hoy empiezas? bien renovada eso pues sí 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 me siento bien me siento renovada a mí me gusta todo esto entonces pues es lo que me apasiona listo entonces le hago la pregunta que le hago a todas las apasionadas si te cubro digitalmente con cuadritos redondos o redondos cuadrados ¿permites compartir esta experiencia con otras apasionadas? sí bueno entonces me despido ¿algo más? sí pues que me gustó esta experiencia yo sé que 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 uno como doctor no puede quitar los medicamentos porque porque pues para para eso hay cada especialista así es que yo sé que en televisión le arreglan a uno como la las partes de las barritas y todo eso que uno tiene que seguir alcanzando sus sueños uno tiene que seguir adelante uno tiene que que seguir luchándola que no importa las imperfecciones que eso se puede corregir pues sí que de algún momento ir a un spa también a relajarme entonces ¿qué mensaje le quieres dar a tus fans a tus seguidores? que sigan adelante que que es mejor presencial todo entonces te hago la pregunta que le hago a todas las estrellas a todas las estrellas le hago la misma pregunta entonces lo compartimos sin cuadritos sin cuadritos pues tengo barritos ay que importa muestra en una sola persona en el mundo que no haya tenido barritos en semana santa que es lo que dice el cura cuando le pone con ceniza de cigarrillo esa cruz no le dice tú eres barro mi hermana tú eres barro le dicen ceniza a ver que le dicen que en ceniza en cruz naces y en polvo naces y en polvo te conviertes eso es y que es el polvo cuando se mezcla con agua no es barro es barro exacto entonces le está diciendo tú eres barro mi hermana tú eres barro y al barro volverás o sea no es cochinito pero estamos hechos de barro no fue de una pelota de barro que Dios hizo a Adán y por eso se dice que él nació en pelota sí entonces sin pixelar sin pixelar a mí no me gusta pixelar eso sin pixelar listo así natural entonces me despido adiós adiós a mí no me gusta Gracias por ver el video.